Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro hermosísimo video y pues tenemos nuevo mapa Scamful Field si no me recuerdo es un mapa en Nerf, un mapa de Nerf por si a ti te gusta mucho este mapita del Nerf, pues aquí está, un mapa grande, la verdad es que bastante grande y nuevamente con Nerf, nuevamente con la de Nerf. La cosa es que al ser más grande el mapa se pueden dar cuenta que hay más tiempo, ahora hay más tiempo para matarse y sobre todo la cosa es que por ejemplo arribita tienes la cantidad de muertes que llevas y la cantidad de veces que has muerto si no me lo recuerdo. Así que un mapa grande, bastante grande, eso que sin duda alguna es un mapa bastante grande con mucho tiempo, con bastante tiempo de espera por así decirlo, para que puedas jugar bien a gusto la verdad. Mapa considerablemente grande la verdad, pero bueno, en fin, un nuevo mapa de Nerf y dirás Balan que más trae la beta, solo trae esto chicos, solo trae esto, esto es todo lo que trae la beta, la verdad es que, que les digo, que les digo, a mi en la perspectiva, seamos sinceros, a mi no me gusta el mapa de Nerf, a mi se me aparece de los peores mapas que han llegado en Stumul Guys y pues que esto sea todo a la actualización de la 0.55, la verdad es que es muy decepcionante. Ahorita estoy probando, pero ni siquiera hay armas nuevas, al momento hasta ahorita que estoy tocando ni siquiera hay armas nuevas, ni siquiera hay armas nuevas, ni siquiera hay armas nuevas, la verdad es que bastante decepcionante en esta parte, pero bueno, si a ti te encanta y tú eres de esos loquillos que les gusta el mapa de Nerf, pues mira, esto va a ser tuyo, esto va a ser para ti la verdad, va a ser para ti esto. Eh, mapa grande, interesante, digo, para los amantes del Nerf, la verdad es que está bastante, bastante bien, para los amantes del Nerf, mucho, mucha cosa, que habrá ahí, a ver, no he ido para allá todavía, que será esto, que será esto, ah, esto me eleva, esto me eleva como, como ovnis, la verdad, esto me eleva como, como ovnis, y si me caigo, me caigo, hola, si te caes, te mueres, si te caes, te mueres, y bueno, pues esto es en resumen el nuevo mapa, dirás, balanda y esquís nuevas, no hay absolutamente nada, simplemente está el mapita, este mapita nuevo, y eso es todo, eso es todo lo que trae, es más, mira, ya me morí una vez, ya me morí una vez, he estado probando las armas, pero son las mismas de siempre, las armas son las mismas de siempre, y así que, pues ya, ahí está, pues yo creo que esta, conforme al tiempo, yo creo que esta saldrá aproximadamente a mediados de agosto, a mediados de agosto, a mediados de, de este, ¿cómo se llama? de agosto ahora, a mediados de septiembre, que es cuando está llegando la actualización, esperemos que en estos días estén actualizando más cosas en este sentido de esta, de esta actualización, porque la verdad es que sería una de las peores actualizaciones de Stumul, guys, dirás, ¿por qué? si trae mapa nuevo, pero nada más, no trae ni esquís, ni nuevas funciones, ni, ni nada, la verdad es que una verdadera decepción, una verdadera decepción, un mapa, un mapa que está bien, eh, o sea, no se me ponga, pero la verdad que el mapa está bien, el mapa está bien, está bastante grande, bastante grande, va a permitir mucho más, este, estrategias, me imagino por equipos, esto va a estar súper genial, si esto, si, si juegas un torneo por equipos, de estos que, que, al buen Samu, que es el único que le gusta a este mapa, este, le va a ir súper bien, le va a ir súper bien, porque realmente el mapa, el mapa está bien, y está bastante, bastante grandecito, pero, yo esperaba algo más, eso quiere decir que se alarga la colaboración con Nerf, eh, o sea, eso quiere decir que la colaboración con Nerf va para más largo, la verdad, va para más largo la colaboración con Nerf, eso está bien, digo, para los que les gusta, pero para mí, la verdad es que es de los peores mapas que han metido, desde el Nerf 1 hasta este, a este Nerf, ya vamos y hacemos cuentas, ya van, este, un, dos, tres, cuatro mapas de Nerf, el mapa normal, el mapa cero, el mapa, el que también tienes vidas infinitas, y ahora este, este es el cuarto mapa de Nerf, la verdad es que, uff, 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 la verdad es que, mira, para qué, no digo nada, no, bueno, así lo estoy diciendo, la verdad que, que feíto, que feíto, ah, mira, voy en último lugar, voy en último, en último lugar, pero bueno, ahí tenemos el mapa, simplemente lo estoy terminando, eh, simplemente dirás, Balan, ¿qué estás haciendo? si no te gusta que estás jugando, pues la verdad que solo lo estoy terminando, solo estoy terminando el, el mapita, estoy, que se acabe el tiempo, ya se quedan 50, no, me voy en último, eh, voy en último, en hambre, los Botaka son, es más, hasta me muero solo, los Botaka sí que están insanos, eh, sí que están insanos, la verdad que, pues ahí está, ahí está el mapa, yo, la verdad es que, también fue culpa vía, porque también nos metimos mucho hype con el mapa, y a la mera hora, tampoco, tampoco era para tanto, tampoco era para tanto el mapita, la mera verdad, tampoco era para tanto, yo pensé que, ¿saben? todos nos fuimos con, con la idea de que pudiera ser el creativo, eh, pero ven que también les dije que una, había una teoría de que, de que posiblemente iba a ser un mapa de NERF, pues, eh, dicho y hecho, dicho y hecho, para el que acertó que iba a ser un mapa de NERF, y acertaste bien, un mapa de NERF, la verdad es que, muy XD, muy XD, el mapa nuevo de NERF, pero bueno, pues ahí tienes, si tú eres amante de NERF, pues está súper genial, chido por ti, pero bueno, eh, como les digo, este es el cuarto mapa de NERF, ya había este, el Elimination Base, el Blazer 0, y el Blazer Base normal, y ahora tenemos un nuevo mapa, que se llama Scaffold Stumble, pero bueno, pues ahí está, para los amantes de NERF, es todo lo que trae la actualización 0.55, no trae absolutamente más, que solo es, así que, pues, si lo quieres jugar, ahí va a estar, digo, recuerda que esta es una beta abierta, y puedes acceder sin problemas a esta, eh, nueva actualización, y probar este mapa, que como les comento, seguramente saldrá a mediados del mes de septiembre, así que ya sabes, si te gustan mis contenidos, dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita, y nos vemos en un próximo video, o futuro directo, ¿ves así? Ahora todos, bye, bye.